Chicos, el día de hoy estamos en una juguetería de Pixar Y vamos a jugar a comprar todo Rojo, azul y verde ¿Están listas? A Mariana le toca el rojo, el verde y a mí me toca Obviamente el azul, así que vamos a ver que encontramos Me gusta Encontré algo verde ¡Ay, es verdad! Nadia acaba de encontrar algo verde Ese, ese, ese es verde Ese podría llevar de lo Andy, sí, sí, sí Es Rex de Toy Story, chicos, a ver si ustedes Lo conocen, déjenlo en los comentarios Ok, muy bien, muy bien Mariana creo que ya encontró algo rojo, what? ¡Oh, my God! Encontré a Miguel ¡Ay, Miguel! Te puedes Oye, pero ese no te queda, Mariana Es una talla más chica, ¿no? Esa no te queda No, hombre, te queda como el vestido que trae No, pues, guau ¡Oh, mira! Acá hay algo verde, ¿eh? Es verdad, eso es para ti Estaría genial que Mariana se compre la roja, tú la verde Y miren, yo me compro la de La de Sullivan La azul y ya cada quien tiene su color ¡Claro! Me gusta, yo apruebo la idea Yo también Yo también, sí, sí, sí Oigan, esto también es azul, esto me lo podría llevar Pero también tiene rojo Se lo comparten Ajá No, esto solamente es para Mariana y para mí Mariana, ¿te gusta o no lo llevamos? Sí, me encanta Para mi lonchera Para mi lonchera No, Mariana, a ver Esto es una lonchera para la escuela No, una lonchera para la lonchera Esa no te lo puedes llevar, Mariana Eso no, no, no tiene ningún color Oye, oye, oye ¿Me puedo llevar acá? No, eso creo que es un adorno Pero no, no te lo puedes llevar, Andy No, no, deja eso No, 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 no Perdón, policía ¿Cuál? Estamos agraviendo ¡Ay, es verdad! Es verde, pero también es azul Así que ese también es mío Es mío también No sé ¿Eso es naranja? No, esto es naranja, Mariana No, tuyo no es Tuyo no es No, 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 no Compartiste la lonchera Pato, Pato, Pato Mira, mira, mira Todas esas playeras de Sullivan Te las puedes llevar Todas 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 Sí, sí, sí Pero espérate, no me puedo llevar todas, ¿no? ¿Por qué no? Me van a regañar, no No, mira, mira Aquí hay más de Sullivan Acá hay más, ahí hay más Es que yo no quiero playeras Yo quiero un juguete Me está tocando pura playera Y a Mariana te toco un juguete Yo quiero un juguete Mira, ahí hay un termo de Buzz Lightyear Caja Ay, es verdad Es un termo Esto es para Oh, ¿qué es esto? Andy Chan, es un regalo para ti Son Son chicharos Son chicharos Gracias Son chicharos mágicos Son felices Son muy felices Oye, mira, mira, mira Mira estas diademas Buenas tardes Esto es para Mariana Esto es para mí Y lo hacía en Tapato Pero no hay para ti ¿No hay una azul? No Oigan No hay nada azul Yo quiero No hay nada ¿Estás enojada, Mariana? Sí Gracias a enojar Que no has comido Mira, este es rojo Esto se lo puede llevar También Mariana Pero tú No hay nada para ti No hay nada para mí Cientos de playeras Nada más Mira, ahí hay una playera de Sullivan Ya no quiero más playeras de Sullivan Quiero otra cosa Calmate, tranquilícate Increíble, mira Más playeras de Sullivan Mira, otro diseño Oh, esto es azul Tengo un juguete Mira qué bonito Está bonito También te puedes llevar Un vaso de coco Ok Este también puede ser para Mariana Porque mira, tiene rojo Claro Tiene rojo y azul Don Coco Don Coco No, no es Don Coco Está muy padre Oh my God, mira Mariana Hay un montonal de playeras rojas para ti Tienes de dónde elegir Tienes de dónde elegir Tienes de dónde elegir Tienes de dónde elegir Oye, mira, espera Toda esta sección literal es roja Ve Hay un montón de cosas Tienes de Cars Ajá Puedes llevarte lo que quieras de Cars ¿Todo? Sí ¿Mi vasito? Sí, mira Puedes llevarte un vaso Un plato Tienes de tres para que podamos comer Vas a compartirlo con nosotros Pero va a tener que pintar Para nuestro cereal Miren, hay un montón de cosas chicos Está muy genial Para las verduras que no comemos No Mariana, Mariana Este, chicos Coman frutas y verduras por favor No le hagan caso a Mariana Andy, Andy, Andy ¿Qué estás haciendo? Andy, no te puedes llevar todas las playeras Andy ¿Por qué nos perdes? Pues sí, pero Andy ¿Para qué quieres tanta playera? No, Andy Suelta ahí Andy, Andy Suelta Andy, detente Miren, chicos El tenedor de Toy Story Este, bueno Es blanco No nos lo podemos llevar Justo estaba enseñándoles Y si nos llevamos este ¿Cómo ves? Ah, pero es blanco Pero tiene rojo Este se lo podría llevar Mariana ¿Pero ese te lo puedo hacer ahorita En la comida? Que vayamos Dices, no gastes Patofeil No gastes Que me lo va a hacer Me lo va a hacer con un tenedor de basura Nivel de paciencia Cielo por ciento Oye Esa es tuya Andy, esa es tuya Es que chicos Ustedes no saben Pero Andy tiene una paciencia terrible O sea No, no, no Mi segundo nombre es paciencia ¿Y tu primer nombre? Es no tengo Definitivamente es tuya ¿Pero qué crees? Hoy no te tocó el color rojo Así que no te lo puedes llevar Con permiso Con permiso Mariana sí puede De la coca si no la prestas Lo pensaré Déjame pensarlo No Ya se acabó tu paciencia Andy, no te lo queyes Andy, Andy Andy, por favor Amigos Es cierto Ahí está el bebé De los increíbles Increíble Aquí tenemos otro Rex Andy sigue viendo Las playeras No puedes Andy Lo siento Lo siento No puedes Andy Ok Imagínate Si te compro Esa Ok Definitivamente Andy tiene el cosplay de ella misma perfecto Está bien Debió tocarme el rojo a mí Sí, debió Sí Ok Esto es azul Así que yo creo que podría comprármelo Miren Es un juego que se llama huevos revueltos y literal son huevos Podemos cocinar No, no, no No, no Mira es verde, azul y rojo Oh, podríamos jugarlo a los tres Pero Mariana es que si yo pienso en un huevo revuelto yo me imagino esto Pero en realidad lo que quiere decir el juego es que son huevitos a la mitad Revueltos y tienes que encontrar los pares O sea, como un memorama No sé Esto está raro Acá hay un montonal de jugos de tirada Acá hay más huevos revueltos Más huevos revueltos Hay un rompecabezas Son rompecabezas Yo soy muy bueno para rompecabezas pero todo es verde así que Creo que tendrás que armarlo tú Te lo presto Andy, armalo tú No, no, no Te lo presto Es más, si no lo armas tendrás que salir a la calle en calzón ¿Qué? Mejor te lo presto Y lo armas tú Tú eres buenísimo Y el alto de plumas con resistol si no lo logras armar en un día Mira Mariana, 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 mira ¿Qué, qué, qué? Son las marinas Oh, es verdad Es insegura de que me... No creo Mariana Claro que no No, te, te... Te falta como un... No sé No tengo que edad Como que dos patines hacen tu pie Te lo pongo en las manitas Te va a quedar como la... Al fin, al fin otra cosa azul Es que de verdad casi no hay nada azul a mí Esa es Toy Story Esa es Toy Story A mí me gusta mucho Toy Story El problema chicos es que esto pues no me va a quedar Como no, no, mira Igualito Mira, no me queda, no me queda Me quedan como los patines que Mariana se quiere comprar Cortas aquí enfrente las eschanclas Ten visión, pato feca en tus zapatos Un Bruce Soy Bruce Soy Bruce ¿Ese te lo puedes comprar? Es azul Es azul, es verdad No sé chicos, la verdad es que yo, yo, yo estoy muy enojado porque no puedo decir que no haya nada azul O sea, hay muy pocas cosas azules Hay muchas rojas para Mariana y muchas verdes para Adi pero azul O sea... Pulo Eduardo ¿El para qué cosa de quién? Es el verde Ah, perdón Mira atrás hay una playera de Monstering No, no, por favor no Hay una playera de Monstering No, 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 no más playeras Mira, mira, mira No, 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 no De Monstering Te la compro Es que no, no, te compro tres Me voy No te vayas Te compro Pato Regresa No, 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 no 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 No, 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 no No, 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 no No, 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 no